En el hospital Los Magallanes de Catia, uno de los principales centros de salud del oeste caraqueño, no hay jabón ni desinfectantes. El personal de mantenimiento carece de guantes, botas, uniformes y hasta de agua para garantizar la asepsia en los distintos servicios y lugares comunes. Por esta razón, trabajadores protestaron en dichas inmediaciones y se declararon en huelga de brazos caídos, pues además dijeron ser mal pagados. Este es el único hospital que no recibe nada, nada, nada. Aquí lo que recibimos es infecciones, bacterias, es lo que llevamos para nuestra casa. Porque con este salario no se va a pensar Nicolás Maduro. Que nosotros no seas tan miserables, chicos, no seas tan miserables. Usted vive con este salario. Iris es parte de ese personal obrero. Lamentó que pese a los esfuerzos que realizan ella y sus compañeros para llegar al lugar con un servicio de transporte deficiente, fallas eléctricas y ausencia de beneficios laborales, no les garanticen insumos para trabajar. Me molesta cada vez que veo la televisión y dicen, todos los hospitales están bien, bien o están porque él no se aboca, porque Nicolás no viene un momentico aquí de noche, no se escapa y viene aquí a ver los problemas que tiene. Ahí tuvimos a la hermana de Erika Faría, operada en el piso 4. Se le atendió como tuvo que atenderse. ¿Por qué? Porque era hermana de la ciudadana alcalde. Porque si es mi hermana, no me la atienden, me la dejan que se mueran. Médicos y demás personal del hospital respaldaron el reclamo de los obreros, pues consideran que dicha situación expone a todos quienes permanecen en esos espacios. Es el hecho de la contaminación para los pacientes y para todos los empleados del hospital. O sea, realmente, ¿cómo hacemos para estar 8 horas de trabajo o el paciente que está hospitalizado para mantener un simple baño? O sea, es realmente muy difícil. El brazo caído es que no estamos haciendo la limpieza, ¿por qué no estamos sacando la basura? En alguna emergencia grande vamos a sacar la basura y vamos a mantener el quirófano para colaboración en las áreas críticas. Pero ¿qué resulta, compañero? Que aquí no hay ni siquiera para las áreas críticas, que eso es lo más doloroso, porque aquí no hay jabón, no hay cloro, no hay desinfectante. No hay ni siquiera agua, que es lo primordial. Indicaron que toda esta realidad responde a que desde septiembre de 2018 no reciben presupuesto para el gasto de funcionamiento. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.